qué tal chicos bienvenidos un día más al canal de diario motor y bienvenidos a la nueva comparativa si estáis pensando en compraros un subcompacto y valoráis la dinámica de conducción posiblemente el seata teca sea una de las compras más recomendables al menos hasta ahora como todos sabéis cupra ha presentado al formentor y tras haber probado las versiones deportivas hoy ha llegado a nuestras manos la versión que si te puedes comprar como este cupra formentor de 150 caballos así que vamos a comparar a ese cupra formentor de 150 caballos con un seata teca en acabado fr e idéntica motorización de 150 caballos y no sólo queremos saber cuál es el coche más dinámico teniendo en cuenta que su precio es prácticamente idéntico queremos saber cuál es la mejor compra y no sólo vamos a fijarnos en los aspectos lógicos sino que también vamos a atender a ese aspecto tan importante como es el factor emocional sin más dilación empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor tanto el ateca como el formentor son subcompactos son coches de dimensiones exteriores muy similares el seata teca mide 4,38 metros de longitud y el cupra formentor es sólo 7 centímetros más largo mide 4,45 metros aunque el formentor parece más ancho ambos coches miden 1,84 metros en esta cota eso sí el formentor mide sólo 1,51 metros de alto 10 centímetros menos que la teca su distancia entre ejes también es más larga concretamente 5 centímetros llegando a los 2.680 milímetros su menor altura y un diseño más estilizado y agresivo hacen que el formentor parezca un coche de mayores dimensiones pero la realidad es que son coches de dimensiones muy similares además ambos comparten plataforma tecnologías y mecánica el cupra formentor se presenta con un aspecto más fresco y llamativo con el que quiere conquistar nuestros corazones pero será capaz de conquistarnos en el resto de aspectos el seata teca lleva entre nosotros desde el año 2016 y aunque en 2020 ha recibido un lavado de cara su interior apenas ha cambiado seguimos tienen una disposición muy lógica de controles seguimos teniendo un diseño bastante conservador y por suerte tenemos una climatización con mandos físicos veamos ahora cómo están las calidades de este seata teca en la parte superior del salpicadero tenemos plásticos blandos de ajuste muy bueno los mismos plásticos que tenemos en la parte superior de las puertas si bajamos un poco más nos encontramos ya plásticos duros especialmente en la zona de la consola central en la guantera en la parte inferior de las puertas etcétera son plásticos duros sí pero con un ajuste excelente es muy complicado encontrar fallos de acabados en este seata teca al mismo tiempo me gusta que tampoco tenemos una selección de materiales extraña apenas hay piano black más allá de estos mandos ápticos de la pantalla central y más allá de esta zona del cambio de marchas que realmente no vamos a tocar por tanto tenemos un coche muy bien construido muy ergonómico y con una selección de materiales que no nos va a dar guerra en el día a día vamos a ver qué nos cuenta juanma del cupra formentor dentro del cupra formentor sentimos que estamos ante un vehículo más moderno porque de hecho lo es se presentó en 2020 y el diseño de todo el interior es más agresivo más deportivo y está acorde con lo que encontramos en la línea exterior en cuanto a materiales y calidad de construcción descubrimos que en la parte superior del salpicadero también contamos con una superficie gomosa de muy buen tacto pero que tiene un ribeteado en contraste dando la sensación de que pudiera ser piel aunque no lo sea en el resto del habitáculo nos encontramos una diversidad de plásticos duros pero que juega con texturas esto ahonda un poco en la sensación o más bien en la intención que tiene cupra de posicionarse como un vehículo un poquito más premium quería destacar esta moldura central de plástico de muy buen aspecto y que imita al acero cepillado dando una sensación más atractiva al conjunto esa misma moldura la encontramos aquí en la consola central y en las puertas por ejemplo tenemos piel en los asideros y en los reposabrazos de nuevo aumentando la calidad percibida además contamos como veis pues con los colores típicos de cupra en los aireadores y muchos detalles que no encontramos en el SEAT ATECA dicho esto quería hacer una especial mención a la pantalla multimedia es mucho más grande de nuevo que en el SEAT ATECA pero es de tipo flotante y también tiene un defecto desde nuestro punto de vista bastante grande y es que la climatización está integrada dentro con botones táctiles algo que no nos gusta nada y que además no sé muy bien porque no está retroiluminada por lo tanto de noche todavía es más difícil acceder a estos controles dicho esto estamos de acuerdo tanto sergio y yo en que el interior del cupra formentor se siente de más calidad y subjetivamente tiene un diseño más atractivo el cupra formentor se impone al SEAT ATECA pero lo hace solo por el mayor atractivo y variedad de materiales empleados en su construcción a nivel de ajustes y robustez son coches idénticos tanto el SEAT ATECA como el cupra formentor cuentan con la misma instrumentación digital el mismo sistema de info entretenimiento y la misma conectividad inalámbrica ahora bien en el caso del formentor el coche nos ofrece una sensación de mayor carga tecnológica y una mejor lectura de información gracias a su pantalla central de hasta 12 pulgadas el SEAT ATECA por diseño no puede llevar una pantalla central de más de 8 pulgadas dicho sea esto aunque ambos reallan a un nivel alto en funcionalidades y personalización el sistema de infotainment no presenta la mejor fluidez y su manejo no es tan intuitivo como debería la diferencia a favor del cupra formentor por tanto es mínima y estriba casi exclusivamente en el mayor tamaño de su pantalla central el ángulo de apertura de la puerta del SEAT ATECA es muy bueno y como veis el ángulo de acceso también lo es seguramente os estaréis preguntando que por qué no es sergio el que está sentado aquí ahora mismo la razón es porque es tan grande un que hace muy pequeños todos los coches yo que tengo una estatura más estándar pues creo que es mejor que lo veáis ambos coches probados por la misma persona dicho esto como veis en el SEAT ATECA se viaja tremendamente bien hay muchísimo espacio este coche es un virtuoso del espacio en las plazas traseras como veis no me sobran pues 15 dedos o más para el asiento yo mido 1.75 y este asiento está colocado para mi posición de conducción también hay mucho espacio para la cabeza como veis a pesar de que en esta unidad en concreto contamos con un techo panorámico también podemos meter sin ningún problema los pies debajo de la banqueta delantera y las piernas quedan prácticamente estiradas es decir las plazas traseras del SEAT ATECA son sobresalientes espacio para la puerta también tenemos mucho por lo tanto no nos vamos a sentir encajonados en ningún momento y vamos a ver qué ocurre en la plaza central como ocurre prácticamente en cualquier vehículo la plaza central es más incómoda en este modelo en el SEAT ATECA contamos con un túnel de transmisión muy prominente que nos va a molestar sobre todo si viajamos tres personas no en ese sentido no es la plaza central más cómoda del mundo y el respaldo es algo más duro tampoco demasiado duro la razón es que contamos con un reposabrazos con dos posavasos y que tiene una característica muy interesante desde mi punto de vista y es que accionando esta palanca podemos abatirlo por completo y acceder sin ningún problema a cualquier cosa que tengamos en el maletero o por ejemplo poner unos esquís por último quería hacer una mención a las amenidades que nos proporciona SEAT en el ATECA contamos con dos aireadores con la posibilidad de contar con una climatización trizona aunque en este modelo en concreto no la tenemos incorporada y dos puertos de carga USB tipo C el ángulo de apertura de la puerta del formentor es muy similar al del SEAT ATECA tal vez algo pero muy poquito inferior sin embargo el ángulo de acceso claramente es peor en el cupra formentor y cuando estamos dentro de las plazas traseras de este vehículo sentimos una sensación ligeramente diferente a la de la teca y es que el cupra formentor es víctima de su propio diseño exterior tiene más caída del techo y el techo se viene un poco hacia nosotros en la parte alta y la sensación es algo más claustrofóbica además este coche al ser un vehículo con un techo más bajo y una altura libre más baja que la de la teca también tiene ciertas consecuencias cuando hablamos de habitabilidad las banquetas son más bajas la posición es ligeramente diferente dejándonos las rodillas tal vez un poquito más levantadas y el asiento del conductor también tiene una posición de conducción más deportiva más echado hacia abajo lo que va a repercutir en la propia habitabilidad dicho esto como veis contamos también con mucho espacio para las rodillas tal vez no tanto como en el seata teca pero si es menos es muy poco sin embargo para los pies por lo que os he contado antes sí que contamos con menos espacio la banqueta está más baja y las piernas no puedo llegar a estirarlas tanto como en el seata teca la puerta me queda un poquito más cerca del hombro y la sensación como digo es un poquito peor un poquito más claustrofóbica con todo la comodidad de la banqueta es muy buena vámonos a la plaza central esta plaza central diría que es más incómoda que la del seata teca tanto por sillón como por respaldo y de nuevo contamos con un túnel de transmisión muy prominente que va a dificultar que viajemos cómodamente tres adultos aquí detrás dicho esto hay que enseñar también que contamos con un reposabrazos con dos posavasos yo diría que es prácticamente idéntico al del seata teca y de nuevo podemos abatir por completo la plaza central para acceder sin ningún problema a la carga del maletero y por último que ocurre con las amenidades pues que tenemos exactamente las mismas que en el seata teca contamos con dos aireadores con climatización trizona que en este modelo sí que la tenemos incorporada y dos puertos de carga usb tipo c aunque carecemos de un pequeño hueco portaobjetos que si tenemos en el ateca y no en el cupra formentor ya que juan más ha pedido las plazas traseras voy a ser yo el que os enseñe los maleteros porque mi tamaño no afecta a los maleteros vamos con el ateca en primer lugar portón eléctrico opcional tenemos un maletero en este seata teca de 510 litros de volumen una cifra más que correcta para el segmento de los subcompactos pero más allá de esa cifra quiero destacar varios aspectos el primero es que tenemos una boca de carga como estáis viendo muy ancha completamente regular y a una altura del suelo baja ya que está muy cerca al suelo es muy sencillo cargar bolsas o cargar objetos pesados no nos vamos a romper la espalda otra cosa que quiero destacar es que en esta unidad no tenemos ahora mismo la típica bandeja de fondo de maletero si la tuviéramos veríamos que el fondo de carga está completamente enrasado con la boca de carga además seguiríamos pudiendo disfrutar de ese doble fondo que tenemos en este maletero más detalles podemos abatir los asientos traseros desde estos cómodos pulsadores situados en los montantes no tendremos que estirar la mano ni nada por el estilo y además opcionalmente tenemos una toma de corriente de 230 voltios un enchufe convencional de toda la vida vamos ahora a ver qué tal lo hace el cupra formentor en primer lugar el maletero del cupra formentor tiene un portón de apertura manual pero podríamos tener también un portón de apertura eléctrica es un maletero que tiene 450 litros de volumen 60 litros menos que en el seata teca y tenemos también varias diferencias en la boca de carga es una boca de carga ligeramente más estrecha de formas no tan cuadriculadas como la del seata teca y situada a una altura claramente superior a la del seata teca por tanto cargar y descargar objetos va a ser más complicado hay más cosas que os quiero enseñar así que acercaos un poquito y vamos a verlas la primera es que esta boca de carga no está completamente enmarcada en plástico por tanto en estas zonas que hay moqueta no va a ser tan sufrida como la boca de carga del seata teca además tenemos un salto muy considerable entre la boca de carga y el fondo de la superficie de carga ahora bien ya lo estáis viendo tiene formas muy regulares y seguimos teniendo esta bandeja que recordad que en el seata teca no teníamos porque la unidad no la llevaba que nos permite disponer la carga en dos alturas por último también podemos abatir los asientos desde estos tiradores situados en los montantes y también tenemos deformacional una toma corriente de 230 voltios creo que queda bastante claro en este aspecto el seata teca es el ganador de la parte del maletero en este punto clave del aspecto práctico del coche es donde el seata teca se impone de forma más clara al cupra su interior es más amplio su interior es más espacioso y su maletero no sólo es más grande es más sencillo de cargar y descargar ya estamos al volante del seata teca fr y siempre lo decimos el seata teca es uno de los mejores coches del segmento de los subcompactos si te gusta conducir porque decimos esto porque es un coche con un tacto de conducción muy similar al de un turismo que en el caso de seat sería pues el seat león con el que al final comparte plataforma y motorizaciones hablando de motorizaciones y antes de entrar en harina dinámica tenemos un 1.5 tsi de gasolina un motor turbo de 4 cilindros con 150 caballos en mi opinión es el motor más adecuado de la gama si lo que queremos es un buen equilibrio entre prestaciones consumos y confort este motor tiene un comportamiento muy suave es un motor muy agradable sedoso que entrega la potencia de forma muy natural muy plana pero que además hoy tiene bastante chicha si ahora le piso bueno el coche la verdad es que se mueve con cierta con cierta soltura de hecho nos permite un 0 a 100 de 8,5 segundos una cifra muy buena todo eso con un consumo medio de 6 con 4 litros a los 100 kilómetros en esta unidad estamos con una versión automática lleva una caja de cambios de sg de doble embrague y 7 relaciones ya veréis que en el cupra de juanma estamos con un cambio manual pero ambos coches se pueden ofrecer de forma indistinta en versión automática o manual si te quieres implicar más en la conducción pues lógicamente manual si quieres algo más cómodo pues el automático al final es impatible y hablando de sensaciones de conducción puras y duras como os decíamos antes este es un coche muy dinámico y es un coche muy dinámico porque la carrocería balancea poco sus movimientos son naturales no rebota en exceso en los baches y al final mantiene muy bien ese equilibrio entre confort y deportividad quizás incluso en el caso de esta versión fr un poco escorado hacia la deportividad porque estamos en una versión con un tacto de suspensiones ligeramente más deportivo aunque es una versión ligeramente más deportiva la realidad es que es un coche que sigue siendo plenamente compatible con el día a día no resulta molesto en los baches las irregularidades no se transmiten en exceso a la carrocería y en verdad es un coche pues plenamente compatible con cualquier uso que le queráis dar ahora bien os permitirá pues alguna que otra alegría entre esos trayectos del punto a al punto b es un coche cómodo útil en el día a día pero que por suerte te pone una sonrisa en la cara y eso no es algo de lo que puedan presumir muchos coches si le tuviéramos que poner un pero a la dinámica de este coche en mi opinión ese pero está en la dirección es una dirección con un tacto muy filtrado de verdad muy filtrado que no nos dice nada y aunque no es de las peores direcciones del segmento ni muchísimo menos sigue sin tener esa retroalimentación que un petrol jeff buscaría bueno ya nos dirá juanma a ver si el cupra formentor es capaz de superar este cóctel o por el contrario pues es una versión de este mismo cóctel ahora os lo cuenta después de la excelente exposición que ha hecho sergio a mí prácticamente me queda muy poquito que decir sobre el formentor porque dinámicamente tanto formentor como a teca se parecen muchísimo así que vamos a intentar descubrir cuáles son las diferencias aunque sean sutiles entre estos dos vehículos empezando por el puesto de conducción en el formentor vamos más bajos tiene un puesto de conducción más deportivo y más parecido a un compacto esto pues es algo que a algunos les puede gustar más o a otros os puede gustar menos el motor como ha explicado muy bien sergio es alegre en la parte alta pero no tiene unas pretensiones deportivas es un motor que hace muy buenos consumos y que bueno te puede permitir una conducción dinámica en algún momento pero no tiene un carácter deportivo yo he elegido el cambio manual para este formentor y he de decir que a pesar de que es un buen cambio manual no se siente tampoco un cambio manual deportivo por ejemplo magda o ford creo que hacen cambios manuales con un tacto más agradable para conducción deportiva y donde sí que notamos ciertas diferencias dinámicas es en el paso por curva y esto es debido en mi opinión a que contamos con un esquema de suspensión trasera independiente en el formentor que hace que los apoyos sean tal vez un poquito mejores y los cambios de apoyo como estamos comprobando ahora mismo sean un poquito más rápidos pero es que es una diferencia tan sutil que realmente en la mayoría de los escenarios y en la mayoría de usuarios va a pasar prácticamente desapercibido y una vez que hemos analizado la dinámica de este vehículo quiero hacer una pequeña reflexión con vosotros y es que creo que cupra ha hecho una gran jugada presentando primero las versiones deportivas del formentor para que lo percibamos como un vehículo claramente deportivo cuando en realidad en la versión de 150 caballos no estamos ante un vehículo deportivo se coloca claramente como una de las referencias dinámicas pero más o menos a la altura de una teca o de un pello 3008 por lo tanto no hay un salto cualitativo en cuanto a dinámica en este cupra formentor con respecto a otras opciones del mercado he de decir que la decisión de compra en mi opinión hacia este vehículo va a depender más de el factor emocional de lo que nos gusta este vehículo o del saber que tienes la versión menos potente del cupra formentor con el motor bueno que de una decisión de compra puramente objetiva esperábamos que el carácter de ambos coches fuera más diferente el formentor se impone por la menor altura de su posición de conducción y una suspensión trasera independiente que controla ligeramente mejor los movimientos de la carrecería la realidad es que sólo el público más petrolhead valorará adecuadamente estas diferencias mínimas por lo tanto y tras haber analizado en profundidad estos dos vehículos hemos dictaminado que es el formentor quien gana esta comparativa pero por una diferencia tan sutil que casi podría considerarse un empate técnico llegamos ya al fin de nuestra comparativa entre el cupra formentor y el seata teca fr y al final de toda comparativa tiene que haber un ganador el ganador en este caso es el cupra formentor pero lo es por un margen tan estrecho que el resultado esta comparativa bien podría ser un empate técnico y una vez dicho esto os invito a hacer un ejercicio de introspección en la vida hay diferentes tipos de personas pero aplicadas al mundo del automovilismo nos vamos a referir a tres en concreto de la que estamos seguros que os vais a sentir identificados en algún punto sois una persona práctica y que aplica la practicidad a todas vuestras decisiones sois por el contrario una persona que valora la imagen que le importa el que dirán en definitiva os gusta presumir o simplemente sois una persona que valora el tacto de conducción y le gusta conducir por encima de todas las cosas si habéis respondido afirmativamente a la primera pregunta y sois una persona práctica y pragmática probablemente ya sabéis que el seata teca fr es vuestro ganador porque porque al final es un coche más práctico tiene un interior más espacioso unas plazas traseras más grandes y un maletero de mayores dimensiones y ahora vamos a dar un pequeño briconsejo el que seata teca que os tenéis y comprar en este caso no es el fr es el la teca excelente y os vais a ahorrar nada menos que mil euros del precio de compra si habéis contestado afirmativamente a la segunda pregunta posiblemente os dé absolutamente igual lo que os podamos decir ya que vuestro ganador sea con toda probabilidad el cupra formentor y es que el cupra formentor no deja de ser como aquella persona que va al gimnasio que cuida su alimentación que cuida incluso su vestuario y que en consecuencia es mirada y admirada por el resto de personas si sois muy petrolheads y os gusta mucho conducir y si vuestras circunstancias os obligan a compraros un sub cierto es cierto es hay que tener en cuenta eso si sois muy petrolheads al final tenéis que saber que estos dos coches tienen un tacto de conducción muy similar las diferencias entre ellos son muy sutiles por ejemplo en el caso del cupra formentor tenemos una suspensión independiente trasera pero es que es prácticamente imperceptible en una conducción diaria o incluso en una conducción deportiva ahora bien es cierto que la postura de conducción del cupra formentor es algo más agachada y eso puede inclinar la balanza a favor en vuestro caso del cupra formentor y hasta aquí nuestra comparativa en el día de hoy si os ha gustado pero sobre todo si os hemos ayudado a elegir entre uno de estos dos vehículos recordad dadle like compartid el vídeo y suscribíos al canal porque nos ayuda mucho para poder seguir ofreciendo este tipo de contenido sin más nos despedimos nos vemos en el próximo vídeo y os mandamos un saludo hasta la próxima un saludo hasta la próxima